La gira Movistar Mega Cracks, Paxa, una mañana inolvidable en Torrejón de Ardot y tenemos el placer de darle la bienvenida a su alcalde, Ignacio Vázquez. ¿Qué supone para la ciudad que se celebren este tipo de eventos deportivos y sociales? Bueno, pues yo creo que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y yo nunca he dudado que esta ciudad tenía que hacer una apuesta importante por recibir y acoger en su casa a Inter Movistar, sin duda, el mejor club del mundo por muchas cuestiones del fútbol sala, ¿no? Es un orgullo, pero con días como hoy yo creo que todos los esfuerzos que hayamos podido hacer se ven más que pagados, ¿no? Que 900 niños y niñas de la ciudad estén disfrutando como verdaderos... No sé, solo hay que ver las caras de felicidad, ¿no? Poder pasar un rato con los jugadores profesionales del equipo y aprender valores y estar jugando juntos, no tiene precio. ¿Cómo está viendo la organización y a los jugadores? ¿Les ves implicados? Les veo muy implicados y eso es lo que más orgulloso nos puede hacer sentir para los torrejoneros, ¿no? Que una de sus características, que es la habilidad, también se la veamos a los jugadores y que sepan reconocer que es lo de verdaderamente importante en la vida que son el presente y el futuro que son ellos, pues desde luego nos llena a nosotros de orgullo y nos hace seguir apostando sin ninguna duda y dejándonos la piel porque tanto los jugadores como el equipo como todo el staff técnico estén a gusto en su casa, estén a gusto en el pabellón Jorge Cabragosa y estén a gusto en todo el pabellón Jorge Cabragosa Encantados de poder celebrar esta gira Movistar Mega Cracks y a seguir pasándolo bien Pues muchas gracias y ojalá que podamos repetirlo muchas veces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!